A partir de la iniciativa de la renovación del frontón de High Alight de Cienfuegos y las consideraciones de los directivos de la pelota vasca de Quequua, es una de las plazas más importantes del área. La dirección del deporte y el gobierno en Cienfuegos trabajan con la intención de renovar el frontón de la Perla del Sur. En tal sentido, Javier Casahubón, presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, de visita a la provincia, reconoció el valor patrimonial de la instalación y las expectativas. La expectativa puede recibir el circuito mundial de High Alight que organiza la Federación Internacional de Pelota Vasca, que tiene varias etapas en el mundo, que va a estar desde Barcelona a Villarriz, desde Madrid hasta México, y Cienfuegos siendo una etapa donde los mejores jugadores del mundo, de la disciplina, puedan venir de nuevo a jugar en Cienfuegos. Yo diría que es como estar frente al gran teatro de La Habana para la pelota vasca. Eso es Cienfuegos. Cienfuegos es un gran teatro de la pelota vasca a nivel mundial, una fundación en 1920, y una cancha que aspira a regresar a la pelota vasca, pero también una cancha abierta a todos los demás deportes. En este intercambio con directivos del deporte en Cuba y la Federación Internacional de Pelota Vasca, pensando en el futuro, se habló de establecer en el territorio la base de entrenamiento del equipo nacional, la promoción de la práctica de la sexta punta con asesoramiento de especialistas, e incluir la renovación del frontón dentro de las obras que se ejecutan en la Perla del Sur por el bicentenario de la Fundación de la Colonia Fernandina de Agua Deportiva. Primitivo González, Notisurro.